El deporte te da autonomía, confianza, te cuida y te divierte. En Atades trabajamos por la inclusión real de las personas con discapacidad intelectual también a través del deporte. Con tus amigos, con tu familia, ven y apúntate a una oferta deportiva única, diferente. Más de 20 modalidades deportivas donde elegir. Apúntate al deporte con Atades. Ven, participa y diviértete. Gracias.